Eugenio Marí, nos estás escuchando, ¿cómo estás? Raúl Vázquez de este lado. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, estábamos hablando de esta eventualidad del gabinete, de estos nombres que van y vienen, y de esta cuestión que ahora, con cierta desproligidad, pero que en definitiva se empiezan a definir respecto del Poder Ejecutivo y todas las carteras, algunas que pasarán a ser secretarías, algunos ministerios con mucha preponderancia, como el del capital humano y la infraestructura, y muchas cuestiones que tienen que ver en los momentos previos de la asunción de un gobierno con la expectativa que genera, luego del triunfo en el balotage. ¿Cómo ves, Eugenio, la economía? Primero sabemos cómo está la economía, no hace falta más que mirar nuestros bolsillos, pero digo, el futuro de la economía, más allá de lo que pueda suceder y de lo que deja este gobierno, creo yo, uno de los peores de la historia, lo que le deja a este gobierno a Javier Milley. ¿Cómo ves la economía vos hoy? Que sos el que sabe. Bueno, a ver, los argentinos, lo que estamos empezando a ver es una realidad económica muy mala, probablemente la peor herencia desde la vuelta a la democracia, no solamente por la situación, sino por todo lo que está escondido bajo la alfombra, pero al mismo tiempo empezamos a ver que las expectativas asciendantes mejoran, algo que hace rato que no se veía. Tuvimos las acciones argentinas, la mayor suba en 32 años, los bonos argentinos se están recuperando, tuvieron subas de 4 o 5%, y eso lo que nos está dando es que los agentes económicos, que básicamente son personas, lo que empiezan a descontar es una Argentina que se empieza a parecer más a un país normal. Ahora, entre lo que somos hoy y ser un país normal, aparecen una serie de reformas y una serie de sinceramientos, que lo que viene adelantando el presidente electo es que los va a hacer rápidamente, y yo estoy de acuerdo con que ese es el camino. Sí, ha tomado evidentemente el ejemplo del gradualismo de Macri, que claramente no funcionó, ¿no? Absolutamente. Entonces, dice, vamos a hacer las reformas rápido, y vamos a entrar al segundo año de mi gobierno con la economía ya normalizada y creciendo. ¿Qué significa esto? Bueno, que el año 2024 va a ser un año de normalización y sinceramiento de la economía, probablemente unificación cambiaria, sinceramiento de varios precios de la economía que están atrasados. ¿Ajuste? Es el famoso ajuste. Sí, sí. Es la primera vez en la historia, digo yo, exagerando, tal vez no es así, que un presidente gana las elecciones diciendo que va a hacer ajuste, ¿viste? Eso le da un plafón interesante, ¿no? Porque yo se los dije, digo, yo se los dije y lo voy a hacer. Desde el punto de vista político, eso es interesante, ¿no? Bueno, ahí también yo diría que toma un poco la experiencia pasada. Claro. Porque la administración, cambiemos, había hablado un poco del ajuste necesario de la herencia, pero no había quedado claro el mensaje de que estamos en una situación crítica. Entonces, cuando luego empezaron a pasar cosas, bueno, de repente había gente que decía, bueno, pero no me prometieron esto. Ahora, 2024, en ese sentido, va a ser un año difícil, pero si se hacen estas reformas rápidamente, podemos entrar a la segunda mitad del 2024 con la inflación bajando, con la economía recuperándose, además empujada por la buena cosecha que va a haber el año que viene, por una baja del riesgo país. Eso va a empezar a ayudar a que ingresen capitales, que también nos van a ayudar a recuperar, que se recupere el crédito interno. Hoy los argentinos, si alguien me dice que encuentra 12 cuotas sin interés, por favor que me avise, porque es algo que ha desaparecido. Entonces, van a empezar a aparecer esas cosas que van a ayudar a aliviar la situación. Y luego, 2025, con todas estas reformas realizadas, vamos a tener la economía creciendo y creciendo probablemente fuerte. Si hablamos de 4 o 5% anual. Con lo cual, 2025, insisto, si se hacen las reformas en 2024, va a ser un año probablemente muy bueno para la Argentina, y ahí el gobierno va a poder enganchar una buena performanza económica con las elecciones de medio tarde. Claro, por eso necesitan hacerlo rápido, porque de alguna manera también es importante el Congreso que hoy tienen, que es complejo, que es difícil, que muy posiblemente le haga esquivas a algunas cuestiones, y si estas primeras resoluciones, digo, se hacen rápido, le generan un plafón interesante para ese 2025, tal vez pueda fortalecer un montón sus políticas con un Congreso más favorable. Tal vez esa es la estrategia. Totalmente. Y además tengamos en cuenta que hay reformas que puede hacer el Ejecutivo de manera unilateral, que es un decreto, una resolución, pero otras que son leyes. Y las leyes necesitas el consenso en el Congreso, necesitas mayorías, y tienen que empezar a pasar cosas que hoy el partido del presidente electo solo no las puede hacer. Y por eso también es que vemos este gabinete que se va conformando, que no es un la libertad avanza puro, sino que es, digamos, empieza a reflejar un poquito esta coalición que parecería querer armar el presidente electo. Sí, aquel acuerdo de cúpulas parece que empieza a resolverse como un acuerdo ya de gobierno, donde de definitiva, si bien Milley no creo que sea amigado de la palabra co-gobierno, sí está claro que de alguna manera se nota el apoyo del PRO, de algunas figuras y de algunas ideas, obviamente, respecto de lo que plantea Milley. Eso tal vez también creo que es un caudal importante junto al, obviamente, no podemos soslayar eso, más del 55% de los votos. Absolutamente. Ahora, eso es justamente el capital político que tiene que, poder político que tiene que construir el presidente electo para hacer las reformas en 2024, entendiendo además que no va a poder hacer todo lo que quiere hacer, sino que va a necesitar negociar. Ahora, Eugenio, perdón, porque digo que es clave, ¿no? Algunas consultoras, viste, uno lee, trata de informarse por un montón de grados, muchos analistas también, inclusive creo que hasta Macri planteó que la inflación va a tener un piso elevado en los próximos meses, ¿no? Que la transición, por lo menos entre la transición y la gestión del nuevo gobierno, el piso de la inflación va a ser todavía elevado y que va a generar, y que va a haber cierta inercia y cierta, debido a la estacionalidad y un montón de cuestiones. Esa inflación que seguramente sigue y seguirá carcomiendo nuestros bolsillos. Según tu opinión, ¿cuándo empezará a mermar y cuánto empezará a menguar y a lastimarnos tanto? Bueno, a ver, va a depender de la velocidad con la que se hagan estos sinceramientos y la normalización, ¿sí? Yo creo que deberíamos entrar a lo que sería abril, mayo del año que viene, con la inflación empezando a bajar, ¿sí? Insisto, luego de sincerar precios, sincerar variables en la economía que nos van a llevar a, digamos, números de inflación mayores que los que vimos, si venimos de un 8% con inflación escondida abajo de la alfombra, vamos a ver números más altos, ¿sí? Pero, a partir de, insisto, segundo trimestre del año que viene, lo más probable es que empezamos a ver una inflación mensual que empieza a bajar, ¿sí? Y si las cosas se hacen bien, y esto por ahí es lo que tenemos que entender todos los argentinos, es, si esas reformas que van a tener un costo inicial, porque es ineludible, las hacemos bien, podemos llegar a finales del año que viene con una inflación del 2-3% mensual, y en 2025 ya tener una inflación que nos converge a un dígito anual, o sea... Sería un enorme gol llegar a 10-12% a fines del 25 anual, ¿no? Exactamente. Claro, claro. Ahora, en el medio de esto, que, bueno, vos también coincidís que la economía en algún punto va a ser complicada en los primeros meses, y que obviamente la inflación dejará de hacernos doler en la medida que las reformas se hagan más aceleradamente y demás. ¿Cómo va a estar el bolsillo de la gente? Digo, porque me imagino que los salarios, como decía un viejo general, subirán por la escalera, ¿no? y los precios por el ascensor. ¿Cómo ves la cuestión social en ese sentido también? Bueno, acá tenemos algo, yo te diría, un poco distinto a 2015, ¿no? Porque en 2015 tuvimos también un proceso de normalización de variables y de incendio. Sí, sí, sí. Recuerdo que lo primero fue, ¿te acordás? Lo primero que pasó fue el subte, que subió un 125%, la gente estaba desesperada, ¿te acordás? Exactamente. Ahora, hoy hay una variable muy atrasada que en 2015 no tenía ese mismo nivel de atraso, que son los salarios. Hoy, en este proceso de normalización de la economía argentina, si se hacen las reformas, una de las variables que se tiene que recuperar es el salario. Y eso sí es algo distinto y que nos abre una oportunidad de que este proceso de normalización de precios no tenga el mismo impacto inicial sobre justamente el poder adquisitivo, porque, insisto, en una economía normal el salario argentino no es 250, 300 dólares. Claro, es un poco más. Exactamente. Entonces, eso, esta cuestión de que los salarios terminaron atrasados por el CEPO, por las extorsiones, por los controles de precio y compañía, ir a una economía normal también nos va a ayudar a empezar a recuperar rápidamente los salarios. Me imagino que eso después generará la posibilidad de resolver los problemas de producción, de inversión, de desabastecimiento y un montón de problemas que estamos viviendo que nos permitiría, digo yo, tomar un poquito de aire, ¿no? En el 2024. Es importante lo que decís de los salarios, ¿eh? porque mucha angustia de la gente que está en la calle y uno caminando lo ve y uno mismo, ¿no? Todos somos, vivimos acá. Los salarios están muy atrasados y hay un temor importante respecto a lo que puede suceder con este sinceramiento versus salarios, ¿no? Absolutamente y es un temor súper entendible. A ver, los argentinos lamentablemente venimos de lo que es en términos económicos, ¿no? Claro. Una década perdida. Desde 2011 que la economía no crece, tenemos el mismo nivel de ingreso por habitante del año 2006. Ah, es tremendo. Es una situación realmente muy mala. Es tremendo. La pobreza, proyecciones, perdón, estimaciones de la Universidad de Itela a octubre es más alta que en la pandemia de 2020. Sí, no, no, nos han dejado un país roto. Eso está clarísimo. Sí, sí, sí. Y el laburo va a ser muy, muy difícil y que va a requerir seguramente el esfuerzo de todos, no solo de las medidas sino de nuestra paciencia también. Hay que estar atentos a eso. Hay que estar atentos a eso. Eugenio, has sido muy amable, nos ayuda mucho a entender y nos deja tranquilos de alguna manera que alguien que sabe de economía responda con esta claridad. Si se hacen las reformas de fondo y si se hacen rápidos seguramente las expectativas mejorarán. Me voy a quedar con eso porque me parece que es parte de lo que nos sirve para llevar un poquito de tranquilidad a la gente. Se viene un año duro pero con una expectativa interesante. Así que en ese sentido te agradecemos tus palabras como siempre. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Gran abrazo, Eugenio, muchísimas gracias. Eugenio Marín, economista, un tipo que sabe y que de alguna manera nos empiece a dejar un poquito tranquilos respecto de las expectativas que genera la economía. Va a ser muy difícil, va a ser muy complicado, pero quién te dice con unas reformas hechas de manera prolija y coherente hasta el salario pueda subir un poco.